Vamos todo el mundo Como yo, moviéndose al ritmo del rock I say shake, baby shake I say shake, baby shake Everybody, everybody Shake, baby shake I say shake, baby shake Como yo, moviéndose al ritmo del rock Chicas traigan a su pareja, júntense conmigo a bailar Moviendo sus cuerpos, todo el mundo a disfrutar Como yo, moviéndose al ritmo del rock I say shake, baby shake I say shake, baby shake Everybody, everybody Shake, baby shake I say shake, baby shake Como yo, moviéndose al ritmo del rock Wow I say shake, baby shake I say shake, baby shake Everybody, everybody Shake, baby shake I say shake, baby shake Como yo, moviéndose al ritmo del rock Chicas traigan a su pareja, júntense conmigo a bailar Moviendo sus cuerpos, todo el mundo a disfrutar Como yo, moviéndose al ritmo del rock Wow I say shake, baby shake I say shake, baby shake Everybody, everybody Shake, baby shake I say shake, baby shake Como yo, moviéndose al ritmo del rock Wow I say shake, baby shake 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 Como yo, moviéndose al ritmo del rock Wow Yo, moviéndose al ritmo del rock Yo, moviéndose al ritmo del rock